Hola mis amigas, bienvenidas a un vídeo más de los consejos de Chelo. Los materiales que vamos a necesitar para este delantal es un metro de tela de algodón estampada y un metro de encaje. En este caso tengo tira bordada, es igual al que tú quieras. Y bueno, te invito a que veas cómo se hace. Bueno, pues nuestro delantal es un rectángulo con una pecherita. Vamos a empezar cortando la faldita. La tela la tengo pendida y doblada a la mitad. Vamos a marcarle 55 centímetros de alto. Nuestra tela, el tramo es de un metro, entonces es todo lo ancho. Ahora vamos a cortar una tira que es para la pretina. Esta tira que va a ser para la pretina es de 10 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo. Ahora vamos a cortar unas tiras que van a servir para amarrar el delantal por la parte de atrás. Van a ser de 10 centímetros de ancho por 75 de largo. Estas son las tiras para amarrarse en la parte de atrás. Ahora vamos a cortar la parte del frente del babero, la pechera. Esa medida es un cuadrito, va a ser de 25 por 22. La vamos a cortar doble, porque así la vamos a coser doble. Por la parte de la cintura le voy a recortar un poco para afinarla más. La voy a dejar de 16 centímetros de ancho. Como lo estoy poniendo doble, le marco 8 centímetros. Y le corto aquí sesgadito. Así nos va a quedar esta pieza. Ahora vamos a marcar aquí las bolsas, que van a ser de 25 centímetros por 18. Ahora vamos a cortar de aquí la tira que es para colgar la pechera. Entonces vamos a medir 70 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Bueno, ya está aquí cortada. Esta es la pieza que va a ir para el tirante, para la pechera. Y esto es lo que nos sobró de nuestro metro de tela. Aquí tengo dibujado el delantal con las medidas, los tirantes. Aquí está lo largo, lo ancho. Este es el tirante que va arriba de la pechera. Las bolsas, para que ustedes vean bien las medidas. Vamos a empezar haciendo de la bastilla a la bolsa. Le hacemos una bastilla ancha. Ya la cosí y el ancho de la bastilla es de 4 centímetros y medio. Voy a colocar el encaje a la orilla de la costura. Regreso un poco de la tela, tapando la orilla del encaje. Y ahí le voy a coser. Así le voy cubriendo la orilla del encaje y ahí le coso. Esa es la orilla de la costura y regreso un poco y le coso en la orilla. Aquí le corto el encaje que sobra. Y así son las dos bolsas. Ahora, para pegar las bolsas, le calculamos más o menos dejarlas al mismo nivel de alto, de ancho. Entonces, aquí le voy a poner alfileres. Más o menos son 12 centímetros de la orilla para acá que le dejé. Pero no tiene que ser exactamente, ¿no? Se puede ser un poquito menos, un poquito más. Como te acomodo. Yo pongo unos alfileres. Así las veo. Más o menos con esta línea me guío. Pero si tu tela no tienes en el encaje, no importa. Tú cálculale que te quede igual de sinete. Y la cosemos. Aquí toda la orilla le vamos doblando un pedacito. Medio centímetro de pestaña. Y se lo vamos cosiendo. Ya están las dos bolsas cosidas. Ahora voy a hacerle una bastilla todo alrededor. Le cosimos las tres orillas. De los lados, lo de abajo y de este lado. Porque la parte de arriba le vamos a pasar dos costuras aquí para hacerle un rizadito. Ahora con estas costuras lo que vamos a hacer es jalar los dos hilos. Los dos hilos de arriba. Así los agarramos. Y vamos a ir jalando para plisar parejito. Así logramos un plisado bien finito, parejito. Vean cómo se ve. No jalamos un hilo más o uno menos. Parejitos. Ya la tengo plisada. Toda la faldita del barbero. Y con esta tira que es la de la pretina de 60 centímetros. Me guié para hacerla al tamaño. La tira de 60 centímetros. Y el plisado lo dejé a 60 centímetros. Ahora se lo voy a pegar. Esa es la pretina del barbero. Aquí le voy a ir pasando la costura exactamente en medio de las dos líneas que cosí. Ahí le voy pasando esta costura ahora. Miren cómo les dejé un centímetro de este lado y un centímetro del otro lado de pestaña para doblarla encima. La doblo así y de este lado también le doblo para sobrecoserla. Así le voy doblando una pestaña y colocándola sobre la costura que le hice y le voy cosiendo. Y ahora ya le doblo la pestaña de la esquina contraria y la que voy cosiendo encima también la doblo. Que queden parejitas. Ahora estas tiras que son de 75, les voy a hacer la bastilla. Para terminar la punta, le doblamos esta que ya tiene bastilla, la doblamos así encima. Y le cosemos encima. Así nos queda la punta. Para amarrar nuestro delanter. Esta tira es la que cortamos de 12 centímetros de ancho por 70. La voy a cerrar todo lo largo. Esta es la que vamos a ocupar para la parte de la pechera, la que es el tirante. Ahora esta pieza la vamos a voltearla con unas tijeras. Entonces con una punta las volteamos completamente. Y la vamos a pegar en esta parte de nuestra pechera. La parte más ancha, aquí la vamos a pegar así. Antes te la mides que te quede bien a tu altura. Y la pegas. Ahora de este lado, lo voy a pegar estas tres partes. Este lo voy a dejar abierto para por ahí voltearlo. Ya lo acabé de pegar, ahora lo voy a voltear al derecho. Y ya nos quedan los tirantes por la parte de atrás. Le vamos a coser a la parte de la falda. Sacando la mitad. A la parte de la pechera, también le sacamos la mitad, doblando la así. Y aquí la ponemos con el mismo alfiler. Y ahora la voy a coser. Aquí que ya le marqué, también le paso a la pechera. Después de pegar la parte de la pechera, le voy a pegar las tiras, las cintas. Y hago una tablita. Y hago otra. Que me quede a la misma altura que la pretina. Ahora la volteo por encima. Y le sobrecoso. Ahora ya nada más. Lo deshebro. Lo plancho. Y así queda nuestro delantal. Espero les haya gustado. Y si es así, regálame un like. Suscríbete a mi canal. Y bye. Bye.